Puedo creerlo. ¿No te arrepientes de haber sido injusto con las chicas? Enano, ven conmigo, tenemos mucho que hacer. ¡Pedro, espera! ¿De qué estás hablando? ¡Mueve los pies, bodoque! ¡Después te lo explicaré! ¡Qué ganas siento de tener a Pedro a mi alcance! Que se despide a Cuchi Cuchi de sus muelas porque se las voy a tirar. O se contentaron con no ver nuestro número, sino que además se llevaron el tronco móvil y nos dejaron a pie. Los hombres se acomplejan tanto cuando sus esposas triunfan. Sí, los mata la envidia. ¡Pedro! ¡Cuchi Cuchi! ¿Qué están haciendo? Pues pensamos que si ustedes ganaron esta noche, Pablo y yo seguramente ganaremos el año próximo con el número que estamos preparando. ¡Al ritmo del trópico! ¿Un año de esto? No te preocupes, Vilma. Se fastidiarán en una semana. ¡Se me va a hacer muy larga! ¡Hombre! ¡Hombre! El nuevo show de la pantera rosa. ¡Y de la otra, miedo! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Hombre! ¡No, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! El nuevo show de la Pantera Rosa La Pantera Rosa Un platillo de reyes rosa